Tanto boricua como extranjero que nos acompañan en la noche de hoy. Verdaderamente para mí es un placer estar aquí esta noche con el grupo Aromas de mi Tierra llevándole nuestra música campesina, nuestra música de montaña adentro, en que nosotros vivimos acá en la costa, en el llano de nuestro querido pueblo de La Haza. Este es un número que voy a cantar. Yo lo escribí hace, como por allá, como para el 99 o el año 2000, que fui invitado a un concurso internacional de trovadores, como trovador invitado para representar el área oeste, y este número se lo llevé a los boricuas que están al lado de allá. Eso fue allá en el estado de la Florida, en la ciudad de Salinaría. Maestro, vamos en un estilo de seis de salinas, seis helines. El orgullo que hay en mí es el hijo de esta tierra, y el escuchar en la sierra siempre el cantar del coquí y el final del colibrí. El cual yo escucho mi sueño, orgullo de ser friqueño, de ser jíbaro cantor, pero es mi orgullo mayor, el ser un puertorriqueño. El ser un puertorriqueño. Y que dante las manos los que se sientan orgullosos de eso. Oye, vamos a estar lo mismo aquí. Siento orgullo como tú, del bello algo de roble. Del papá tan fuerte y noble, de la cepa de bambú, de la maga de oramón. Cuidado que curar borriqueño, de la maga y su diseño, de la ceiba tan galante, pero es mi orgullo importante, el ser un puertorriqueño. Pero es mi orgullo importante, el ser un puertorriqueño. Siento orgullo como tú, del bello algo de roble. De los cianos y las montañas, de los sembrarios de caña, que alteran en boique. De los ríos que se ven, cruzando mi suelo isleño, el manantial tan pequeño. Entre piedras bien se expande, pero es mi orgullo más grande, el ser un puertorriqueño. Pero es mi orgullo más grande, el ser un puertorriqueño. Y cuando uno está aquí, cuando uno está allá afuera, oye, que uno pasa así, oye, que dicen, que lo hicieron de Don Juan, y uno se le trae el pecho así, como parece un gigante de siete pincel. Siento orgullo de mi jaca, de mis bueyes, de mi alado. Siento orgullo de mi jaca, de mis bueyes, de mi alado. Siento orgullo de mi jaca, la que feliz siempre oveño. Orgullo de ser el dueño de mi finca tan querida, porque es mi orgullo en la vida, el ser un puertorriqueño. Porque es mi orgullo en la vida, el ser un puertorriqueño. 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 Muchísimas gracias.